¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a otro día más de supervivencia en Núfragos con los impresentables de Asiles, Lesos y Ingesuseros ¡Hola chicos! Otro día más aquí sufriendo, bueno sufriendo, ya tenemos un barco que es como un yate, madre mía Estamos de vacaciones en el Caribe, ni nada de sufrir Menudo crucero, nos estamos pegando Bueno chicos, hoy como veis estamos en una mega isla que llegamos en episodios anteriores, ya no me acuerdo si fue en el de Asiles, del exosio de Jesús, pero bueno Y hoy lo que vamos a hacer es investigar la isla, buscar una torre de control, una torre de radio y activarla, porque ya hemos activado una, pero nos quedan más Así que coger provisiones que nos vamos a ir para adentro Chicos, animales ¿Animales por qué? Porque sois unos animales Ay, porque tenéis también caretillas Y tú eres animal de bellota También llamado cerdo Pero si tú eres un jabalí Ya, pero tú eres un cerdo Menudo guarro Eres un fuertillo Eres un guarro, eres un guarrillo Eres un guarro No, me he comido un pecado crudo A ver, yo estoy comiendo un siluro que robaba antes a Jesús ¡Hala, y estos frutos rojos! ¡Qué asco! Estoy buscando mi siluro por todos lados ¿Ves cómo me lo habían robado? Es verdad, yo te he dicho, no, no te lo habían robado, está en otro lado He quitado la madera y yo, pero si es un salmón lo que hay Uy, que de siluros Llevo un montón de siluros yo y de salmones Por si os hace falta, os los doy, ¿vale? Sí, será, seguramente ¡Venga! Yo creo que Lesney los cree para él Aún momento, que estoy regando los árboles antes de irnos Uy, qué bien, Leso, qué bien lo haces ¿Cómo se nota que eres el aguilucho? El aguilucho, hombre Es que las aguiluchas ponemos los nidos arriba de los árboles Muy bien dicho A ver, yo creo que voy a hacer por si acaso ¿Sí? Eh, no voy a hacerme nada Porque no tengo materiales Eres un valiente No quiero malgastar materiales Por si acaso Él sale sin nada, Ernie Nadie es tan valiente como tú No, se ha comido la madera al barco, tío ¿Cómo? ¿Se ha comido la madera al barco? El barco El Claudio, el Claudio Venga, yo estoy ready, eh Ernie, a partir de ahora que este vídeo Todas las... Ya, da, dejo Vamos, chicos, seguidme Vamos Seguimos Ojalá encontremos el pelo globo en esta isla Tiene que haber alguno, ¿no? Ah, pues es verdad Depende, Ernie Si es la isla del helio, seguro Porque los globos se inflan con helios Madre mía, Alessosi Qué mal traído Ahí va tú Pero que sí Que tiene que haber algún pelo globo Para coger polvo explosivo Y hacer redes Ah Es verdad Las redes son importantes, eh Las redes Es la base de la vida La esencia Esto aquí, aquí, Ernie De las normas Leo las normas No No lotería No litería No camería No hay moquiría No, no sé qué No, que igual Ya está, he leído Ya abajo, ya abajo No, abajo no leo No lees abajo No pasa nada Aquí pone algo rarísimo, eh Sí, Jesús Lo que no dije en tu vídeo Toma Eh, eh, eh Agresivos Entra, entra Chicos, chicos Animales Hemos perdido a uno Estoy arriba Que soy el águia Ah, que está arriba ya Tú Madre mía Escucha, escucha Que le activa la torre ya Él solo, eh No, ya está activado Eh, eh, eh Que estoy detrás Tranquilos Tú dónde estás, dónde estás Lesossi Ahí detrás tuyo Ernie, gírate Ostras, qué susto Ernie, que yo me camuflo Porque voy por el aire Chicos, chicos Por aquí ya vinimos ¿Seguro? No, no, fuimos para otro lado Ernie Que sí, que sí Ah, no Fuimos para la derecha Para aquí abajo nos fuimos Para abajo ¡Eh! ¡Osos! ¡Ooooh! ¡Mata al oso! ¡Al primo de Asiles! ¡No le molestes, eh! ¡Dale! ¡En la cabeza! Ahí está, chicos ¡Lo maté, lo maté! Lo estoy cogiendo Lo estoy cogiendo Lo estoy cogiendo Cuero, 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 cuero Con el cuero ¿Qué se podrá hacer? Con el cuero ¡Vestirse en cueros! ¡Madre mía! ¿Eso es lo único que escucha? Sí, a Lesossi se le escucha Altísimo Tal cual Que sí estuvimos aquí Aquí estuvimos ya Sí, que hicimos el salto Exacto Saltamos al agua Y cogimos miel Por atrás Hacerme caso Seguirme a mí Que yo me conozco esto Como la palma De mi mano Sí, claro Subir para arriba No te conoces ni tu palma Ernie, espérate Que voy a subir para abajo A ver Chicos, subid para abajo Que no, que yo voy a subir para el lado Venir, venir por aquí ¿Pero subimos para arriba O subimos para abajo? No, no, para el lado ¿Por allí fuimos? ¿Por ahí fuimos? No, por aquí no fuimos No lo sé Que no, que no Por aquí no fuimos Por aquí no fuimos Hacerme caso Ernie, no me digas Que no te conoces las palmas De tu mano, eh Vale, vale, vale Aquí hay otros carteles Ostras, aquí se divide esto Que ahora por aquí Vamos por aquí Por el callejón ¿Por aquí? A ver si te van a pillar, eh Ernie ¿Qué pasa? No oyes un ruido raro Estoy escuchando un timbre ¿Es verdad? ¿Qué es eso? A ver, callaos, callaos Ya no suena ¿Ya no suena? Sí Acaba de sonar Un oso, cuidado allí Vamos a por el oso Matemos al oso Ah, no Este es el oso Henry ¿Os acordáis? Es verdad El Henry, tú Bueno, bueno, bueno Que me mata Que me mata Vale, le he pegado Le he pegado un flechazo Le he dado, le he dado Muerto Otro, otro Ah, no Son las flechas Se pueden coger Ahí está Callaos, callaos, callaos ¿Eh? Lo estáis escuchando Que sí, que tiene que haber por aquí algo, eh Está por aquí a la derecha Por aquí Yo, yo, yo lo escucho aquí arriba, eh Mirad un cartel, un cartel Hay carteles Yo lo escucho aquí arriba, tú Hay carteles Aquí, aquí, aquí Lo tengo, lo tengo ¿Dónde estáis? Ven, 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 ven No sé Y sube para arriba Vale, vale Os veo ahí arriba Aquí, Ernie Aquí, arriba, sube Por aquí, has de subir Que lo he encontrado Ostras Voy, voy Lo que pasa es que te crees que corre esto Esto corre poquísimo, tú Ala, qué mala pata Ya la ves, qué buena A ver, ¿está aquí una niña muerta Con una bicicleta o qué? Sí, sí Ostras Usar, pone Lo puedo usar, eh Usa la bici, Ernie No, no, no Lo he cogido Logro, ping No va a poder usarla ¿Por qué? Porque lo pone arriba Eh, no tienes cadena, lo siento Ahí va, es verdad He cogido el timbre, eh H ¿Quién es H? Aquí lo he reventado Ernie Soy yo Ernie, eres buraceloso Sí ¿Qué has hecho aquí? ¿Por qué te llevo la cadera? Lo puse aquí para dar un miero Miero, miero Paladero miero, amigo mío Se traban las palabras hoy, Ernie, eh Sí Lo puse para deciros Es una niña muerta, tal Cuidado Pero es broma Ah, no hay niña muerta entonces Ja, 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 ja Chicos, venid por aquí Venid Espera, espera Que este árbol se puede talar, Ernie ¿Qué árbol? ¿Este? ¿El abedul? El abedul no sé si este me lo ha dejado ¿Y el abedul dónde está? Qué bien traído, Ernie Qué bien traído Nah, no se puede talar ninguno Va, yo te sigo, Ernie Tú dale, tú dale a tope, macho A ver, bajar aquí abajo ¿Dónde está? Vale, porque subir abajo no es posible Joder, madre mía Ese chiste es malo Malo, malo Es que no es un chiste Es muy malo Está bien hablado A ver, vamos a mirar por aquí arriba Por medio del monte A lo mejor por aquí en medio Que no tenemos otra niña muerta Ninguna niña muerta Por aquí arriba tampoco Ahora, bajamos aquí abajo otra vez Es que esta isla es grande, grande, grande Es grande Es grande Para la derecha, Ernie Para la derecha Aquí pone Mira, mira Ahí está la antena grande Golda, golda Pero por ahí ya fuimos, creo Ernie, Ernie Por aquí para la derecha Aquí abajo hay algo Aquí abajo hay algo Por ahí volvemos a la... No, 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 no Por aquí Estoy viendo algo allá abajo, ¿eh? Hay una valla A ver, vamos, vamos Son vallas Nada Esto es un cartel de Cuidado con los osos Nada, aquí no hay nada Es una playa llena de... ¡Hoy va! A ver si está pescado ¿Os habéis fijado? ¿El de qué? Mirad las piedras, lo que pone ¡Ese o ese! ¡Ay! ¡Flipas, chaval! ¡Ese o ese! ¿Lo pusiste tú, no, Ernie? Sí, lo puse también Con el cartelito que hice de la niña muerta No son piedras Son caquitas ¿Tenías diarrea o qué, Ernie? No, son piedras, Jesús Son piedras Me iba cagando ahí Ya hemos visto los dos carteles que puse Había otro cartel aquí con normas, Ernie ¿No quieres leerlo? No hace falta, no hace falta Sí, que podemos coger las piedras de aquí Espérate, espérate Sí, yo las he llevado Vamos, que se nos hace de noche Y la noche alberga horrores Ya verás De noche vamos a ir a la radio Bueno, bueno Van a salir los zombies Los zombies ¿Hay zombies? Hombre, los zombies Hombre, claro Yo he visto los dos aquí a la izquierda, ¿eh? Vamos a ir a Relay Station 4 o 6, ¿no? Venga, vamos Sí, a las dos A las dos, Ernie A las dos, no, a una de las dos Porque con un Relay Station 4 Tengo tu retrato Hasta la cima de la montaña Hombre, y más allá Vamos, Ernie, vamos, dale Cuidado, cuidado, ¿eh? Cuidado que la noche... Aquí hay una... Esto es una cabaña ¿Qué es esto? ¿Dónde, dónde? Es verdad ¿Qué es esto? Ah, no, no es una cabaña Pues lo parecía que sí Sí, flipa ¡Frutos, frutos! ¡Frutos! Muy bien, Ernie ¡Frutos! ¡Moritas! ¿Dónde leches está la estación? Cuidado con la noche Que esta isla puede ser peligrosa Escucha, no veo nada No se ve nada Un momento Me está dando un poco de miedo Porque es de noche Claro Flipas allá arriba ¡Uy! Allá arriba hay una... Una torre de control, ¿eh? Esa es la grande, la golda, golda, ¿no? Esa es la tocha No sé si fuimos a esa ya, ¿eh? A ver, vamos a buscar por aquí Si hubiera algo Pero no veo nada A ver, Relay Station Ponía que estaba por aquí A ver si se ha caído una torre de radio Yo aquí abajo hay una caja, ¿eh? La caja... ¡Qué maja! Yo también, aquí hay una caja ¡Baja, baja, Bernie! ¡Baja, baja, baja! Pero que si bajo me parto las piernas ¡Que no, que no! ¡Que bajes por aquí! ¡Hemos hecho parkour! Puedes hacerlo tú también Bueno, bueno, no sé dónde estoy ¡Me mató un oso! ¡Un oso! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro, que me mata! ¡Me mata! ¡Me ha matado! Me he tirado que había un oso esperándome Me mata, me mata, me mata, me mata La trampa mortal Me ha matado Creo que he visto una cueva ¡Buah! Este oso, este oso está mamadísimo Está mamadísimo este oso Pero que yo estoy echando contra otro oso Pero bueno, la isla de los osos No, yo no te veo a ti, ¿eh? ¿Ah, no? ¿Pero dónde está Bernie, que no lo veo? Estoy muerto ¿Y yo también? Me muero, me muero, me muero El oso me ha matado Vale, Jesús, eres la última esperanza ¡Pero que no sé dónde estáis! ¡Vamos a perder todo tú! No me lo puedo creer Flipas Me muero, me mata, me mata, me mata, me mata Vamos a morir los cuatro No puede ser ¿Qué hablas? ¡Ah! Me ha partido la cara, ¿eh? Pelea con el oso como si no fueras el último superviviente ¡Vamos! ¡Vamos, Jesús! Lo estoy matando, lo estoy matando Está un toque ¡Lo maté! ¡Buenísima! Vale, pero ahora, espérate Te dejo aquí el oso No me interesa el oso ¿Dónde está Bernie? No, no, no ¡Abajo! Pero es que cuidado Como no hayas matado el mismo oso Te falta el oso mamadito Claro, te falta el otro El tocho, tocho El otro es tocho, tocho Te falta el tocho mocho oso Tenía unas garras que parecía la rosalía ¡Tras, trras! Yo estoy perdido Que no sé dónde estáis, ¿eh? Es que encima En la noche No se ve nada Alverga horrores Ya lo hemos dicho Vamos a esperar a que sea de día ¡Veo a alguien! ¡Veo a alguien! ¿Seré yo? Y el oso ¡Ten cuidado con el oso! ¡Me muero! ¡Te mata el oso! Pena, hemos perdido Morimos los cuatro Jesús, corre, corre del oso El oso está mamadísimo ¡Me ha cogido! ¡Corre, Jesús! ¡No, Jesús! ¡No me tires! Me ha matado ¿Hemos muerto todos? No me lo creo No puede ser verdad Uno tiene que perder las cosas entonces ¡Soy el héroe! Me he rendido Me he rendido Ya le he dado Rendirse es de cobarde Pero en verdad necesito que fuera Que se muriera otro también ¿Por qué? Para reviviros a todos Porque además hay otro tema Por mucho que se rinda Ahora los que se han rendido Se han de enfrentar Ellos solos Al oso Necesito una botella de agua Yo también tengo más dos cosas Pero bueno, me rindo Venga, va Vamos, así le vamos a hacer los héroes ¿Qué vas a ver? ¿Dónde estás? Me voy a hacer una botella Para no morirme Yo no sé qué ha pasado aquí Ostras, pero si no tenemos No puedo hacer botella Madre mía de mi vida Tenemos que hacer más plasta vegetal Tú Bueno, bueno, bueno Se nos ha liado Que flipas, ¿eh? Se nos ha liado cosa mala Eh, ya está Me he elaborado una lanza No quiero más ¡Qué genio! ¿Qué más te vas a hacer tú, Arsiles? ¿Yo una lanza? Una lanza ya, ¿eh? ¿Que sí, que sí? Lo básico, lo básico Oh, a la plasta vegetal Qué movida, ¿eh? Vaya liada la muerte Las cuatro muertes Hemos muerto los cuatro Yo iba a salvaros Yo podía haber sobrevivido Si me piraba No, pero es que ese oso Es muy grande, ¿eh? Ese oso es especial Es que estaba protegiendo Una cueva, Arsiles ¡Ah! Por eso es el oso especial Es el oso, la mamá oso Creo que he visto Una cueva con el rabillo del ojo Arsiles, yo tengo Una de plasta vegetal Toma, toma ¿Qué está el tipo de las tablas? Pues hacer la plasta vegetal Y la comida Va a llegar ¡Vamos! ¡A por ellos! ¡Vamos, Ernie! ¡Vamos a por ellos! ¡Vamos a matarlos! Bueno No vamos a matarlos Vamos a salvarlos Mejor, Arsiles Sí, sí Mira, ¿sabes qué va a pasar? Van a llegar Y nos van a salvar Nos van a salvar Y cuando estés a punto De llegar al barco Nos vamos a morir del todo Seguro Tal cual No, no La otra opción Es que lleguemos Y nos mate el oso Esa es una opción También muy fiable Sí, es una opción Es bastante buena la opción A mí me gusta Sí, vas a ver Vamos a flipar A ver, hay una manera Hay una manera Que podéis hacer ¿Cuál? Hay que matar al oso Arsiles, tires tus cosas al suelo Cuando vayas a llegar Que las pueda coger Ernie o lo que sea Tú Te las juegues Intentes distraer al oso Mientras Ernie Me rescate Y me pone en la parte Donde está el exosí Y ya después pues Simplemente tenéis que recoger Los dos puertos Qué buena estrategia Jesús, de verdad O sea, tu estrategia es Juntaros primero Morirnos Volver a revivir No, no, no Tú no te mueres Tú no te mueres Pero muere Arsiles Y un compañero nunca puede morir Pero que no tiene nada Vamos a ver Jesús, vamos a ver Si seguimos vivos Para cuando lleguen Claro, tú tranquilo Jesús, que estamos llegando Porque yo cada vez Llego los bordes más rojos No sé tú Sí, sí, yo también El oso ¿Dónde leches estaba el oso? Está aquí Ernie, está aquí Estaba aquí, ¿no? En este cruce O después de estar el oso Y en mitad del camino Lo tenéis que ver Ernie, 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 Ernie Ernie, 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 Ernie ¡El oso! Pensaba que era por otro lado Jesús, mueren antes Mueren antes de llegar Jesús Bueno, bueno, bueno La lence que me ha dado Vale ¡Salta, salta! Le pegamos, Ernie, le pegamos Si haces la rana no te da Vale, le he esquivado ¡En el culo, en el culo! Uy, uy, uy Lo matamos, lo matamos, lo matamos Lo tenemos, Ernie ¡Muerto! Vale, lo recojo, lo recojo, lo recojo Recojales ahí todo, chaval Eh, me ha dado carne de oso, chaval Hombre, no ¿Qué te esperabas? Carne de cerdo Por lo menos Por aquí no es ¡Ese era Ernie, el oso! ¡Ah! Se han emocionado Sí, es que Cerdo por el otro oso El arciles Me cago en la... Ya decía yo que ese oso es muy pequeño Es por aquí, es por aquí Creo recordar Por aquí, por aquí a la derecha Ten cuidado, ten cuidado, Ernie Que el otro oso es más grande Come, come y bebe Hazte fuerte ¿Era por aquí? Voy a comer ¿Dónde era? Estamos perdidos, eh En el paraíso Y yo estoy muerto ¡Es aquí, es aquí, es aquí! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡El oso grande! ¡El guldo, guldo! ¡Es aquí! ¿Estás viendo al oso? ¡Es aquí! ¡Es este oso! ¡Mírale! ¡Hala, ala, 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 ala! ¡Pero estás viendo al oso! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Pero está protegiendo la cueva al oso! ¡Toma, Ernie, toma, toma, Ernie! ¡Vamos por arriba, vamos por arriba! ¡Vamos por arriba, toma esto! ¡Que no, que no! ¡Vamos por arriba! ¡Dame caso! ¡Pero que, que, que yo voy a recoger a Jesús! ¡Pero que se puede ir por arriba! ¡Que la estrategia no es así! ¡La estrategia es que tú entregas al oso mientras Ernie lo coges! ¡Que no, que por arriba se puede ir, yo creo! ¡Vente, vente! ¡Flipas que oso, tú! ¡Es que, espérate que se va a complicar! ¡Que se van a la cueva! ¡Que no, que no! ¡Que se van a la cueva ellos solos! ¡Que no, que vamos por arriba! ¡Por aquí es donde he ido yo antes! ¡Y me he tirado! ¡Yo te sigo! Antes, he venido por aquí arriba y me habéis dicho ¡Tírate, tal! ¡Me he tirado y he caído encima del oso que protege la cueva! ¡Claro, pero es que te has tirado por donde no era! ¡Ah, claro, que listo! ¡Que listo, que listo! Y por aquí estabais vosotros, yo creo, por aquí detrás. Creo que por aquí hemos esquivado al oso. Ahora bien. Ten cuidado, eh. Ten cuidado. ¿Dónde están estos gandules? Al exosio lo tenía en mitad del camino. ¡Mirale, veo! Al exosio lo veo ahí. Vale, ¿y Jesús dónde está? ¡Salvarme! ¡Otro oso aquí! ¡Cuidado, cuidado con ese oso! ¡Ese oso no te acerques! Está lleno de osos, eh. Está infestado. Ahora mira que hay otra cueva aquí, tú. Vale, tengo al exosio. Tengo al exosio. Vale, voy a por Jesús. Sí. Pero cuidado. Nos va a venir el oso, eh. ¡Que no, que no, que no! ¡Va a ser mi salvador! Buscar una cama. Claro que sí. A ver, podemos ir por el agua, eh. Es la otra opción. ¡Mira, ahí está Jesús! Cuidado con el oso. ¡Que viene, que viene el oso! ¡Eh, acabo de poner cinco moras silvestres! ¿Y pa' dónde vamos? ¡Silvestres, silvestres! ¡El oso es silvestre! ¡Que sí, que las he puesto en un conducto! ¡Eh, que... Espérate, 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 espérate. Creo que he puesto moras silvestres en un comedero para el oso. Y el oso está comiendo moras. ¿Qué hablas? Y ahora, amigo tuyo. ¡Te lo prometo! Y ahora, amigo tuyo. ¡Te lo prometo! Tú, te lo digo en serio. Que creo que se ha puesto a comer las moras. Por eso no se deja en paz. Sí, yo creo que ha pensado entre un chaval de huesa que está en los huesos y no tiene grasita. Unas moras, las moras antes. Mírale, Sosi. Te estoy llevando a hacer un nuevo descubrimiento. Unas mueras, Sosi. Las mueras están marísimas, ¿eh? Voy a morir antes de llegar al barco. Espérale, Sosi. Que hemos encontrado algo tú y yo. ¡Que se me ha caído! ¿Dónde está? ¿Archile? ¿Qué está haciendo conmigo Archile? ¿Dónde estás? Ernie, ¿qué haces? ¡Oh! ¡Lo que acabo de encontrar! No te veo, Jesús. ¿Dónde estás? Ernie, Ernie. Que me voy a morir, ¿en serio? Pero habéis visto que he encontrado, Sosi. Lo que hemos encontrado tú y yo. Lo puedes encontrar más tarde, pero mi vida, no. ¡Que hemos encontrado una sierra, Sosi! Sí. ¿Qué quieres hacer? El baile del serrucho mientras me muero. Sí, estaría bastante guapo. Que vamos a poder talar los árboles y cerrarlos. Sí, sí, mucho. Van a ver lo que te voy a hacer, Mario. El cuello. Que esto es para colocarlo en la radio de control. Escúchame, no sé dónde estamos, Sosi. Nos hemos perdido. Pero no me estabas siguiendo, Ernie. No, me he ido a por la sierra. Mayday, Mayday, Mayday. He visto la sierra de Bruno y he dicho, a por ella. Esto es como una epoplegia. Nos hemos perdido en Raph, que ya estábamos perdidos. Sí, es como una epopeya griega, pero con paraplegia. No sé dónde estamos, Lesosi. Ernie, intenta bajar, Ernie. Ernie, como me muera por culpa de la sierra. No te dice yo por dónde te voy a meter la sierra. Uf, a lo mejor me gusta, ¿eh? Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Vale, Lesosi, espero que no haya ningún oso. Creo que he llegado al sitio del salto. ¡Eh, hay un oso! ¡Hay un oso! ¡Hay un oso, Lesosi, hay un oso! ¡Hay un oso, Lesosi! ¡Hay un oso! Pues salta. Voy a saltar. ¿Te imaginas que viene detrás el oso y nos queda el barco? ¡Salto! Creo que el barco está aquí. ¡Está aquí, el barco está aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, Lesosi! Ostras. Dios, está llevando al barco el oso. ¿Te crees que lo hemos hecho mal, Lesosi? Mira, ahí en tu hamaca te dejo. Un pro, un pro, un pro, el Ernie. ¡Te quejarás! ¡Hemos llegado antes que estos dos parguelitas! ¡Eh, parguelos! ¡Porque yo no tengo comida! ¡Te he llevado toda la comida! ¡Eh, que no se lo están comiendo el barco fuera! ¡Te he llevado toda la comida de mi Ernie! ¡Mira cómo lo traes tú! ¡Si parece un canguro! ¡Ahí está, Ernie! ¡Pero déjame en la hamaca! ¡No me deje ahí! ¡Ah! ¡Qué cerrada! También te podría verte bajar la hamaca. ¡Era súper! Esto es surrealista, ¿eh? Menos de la mitad de la vida. Escuchame, escuchame. Hemos conseguido algo impresionante. Hemos conseguido el serrucho de Bruno. No, morir los cuatro al mismo tiempo. Eso ha sido lo más impresionante. Ernie, dame mi agüita, mi agüita, agüita, agüita. Toma, toma tu agua, loco. ¿Por qué nadie rellena el agua de aquí, tío? ¡Porque no podíamos! ¡Ibamos con prisa! Ya la relleno yo, tranquilo. En eso tienen razón, ¿eh? Jesús esta vez no podía. No podíamos. Con prisa no iban, eso sí. Si se han puesto a quitar la madera y todo. ¡Hasta aquí el episodio de hoy! No vamos a volver a la isla por ahora. Se nos ha liado bastante. Puede que sea el episodio más random de Raph que hemos hecho hasta la fecha. Chicos, hemos muerto. Hemos sobrevivido. Hemos sido unos héroes. No hemos hecho nada. Hemos encontrado una sierra. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad que abajo en la descripción tenéis el canal de los impresentables para seguir la serie. ¡Uy, que se me caen los fardos! Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!